Vos fíjate que me criticaban porque es verdad, a veces la prensa tiene sus razones. Yo no jugaba ni como jugaba Atlas, ni como jugaba Toluca. No, muy diferente con América. Claro, ni como jugaba Toluca, ni como jugaba la selección, Copa Confederación y todo. La verdad, cuando yo llego a la América, agarro el equipo que habían echado a Ambriz. Vos te tenés que adaptar a los jugadores que tenés. ¿Cómo voy a jugar igual como jugaba acá? Jugué a mi manera cuando Lebrija, por ejemplo en Toluca, para poner un ejemplo, me trae un Vicente Sánchez, me trajo Israel López, que me lo hago de lateral, me lo hago un 5. Empieza, aparece Sinia, que nadie lo conocía, Sinia. Jugadorazo. Y lógico. Es decir, América no tenía los jugadores para ser. ¿Qué vas a tener? Si te da el tiempo, fíjate que ni eso me dio. Echaron a Pelar, que nunca supe por qué lo echaron. Y pedí dos jugadores que le dije todavía a Peláez. Quería un Aspe por izquierda, para que no te equivoques, le digo, un Aspe. Sí, sí. Que se llame Rodríguez, Pérez, Jiménez, no me interesaba. Pero es que la característica. Es muy importante lo que vos decida para el sistema, la técnica y la característica del jugador. Claro, yo quería un volante como Aspe y Aguinaga. Y el 5 iba a ser Sangüesa. Sangüesa se enoja porque lo criticaron, porque la expulsión contra Tigre, que es de espalda, se fue. ¿Trajeron los dos volantes? No. La culpa fue de la golpe que anduvo Mancí. Y el técnico que llegó atrás de la golpe, le trajieron 9. Que fue Herrera. ¡9! Así es el fútbol. Así es el fútbol. ¿Ahí no podías exigir? No me tenían que haber ido. Antes de. Ah, ahí, ahí. En el fútbol tenía que tomar decisiones. Pero, ¿cómo ha cambiado, por cierto, Ricardo, das de cuenta? El avolpismo. Sí. Que hablamos de Atlas, de Toluca, de Selección, de Monterrey en su momento. Sí. O sea, era top 3 de México, la verdad. Hablando de la característica, estilo, conocimiento, todo eso. ¿Cómo te cambió después? Por eso te pregunté, ¿no podías exigir? O sea, ¿no podías tener esa fuerza que tenías años anteriores? Hay veces que. De palabra, digo yo, esa fuerza de. Por eso, si no me atrasé, te no vengo. Sí te entiendo, y la pensé 10 veces. Yo termino con una final, eso fue en diciembre, el 25 de diciembre, no me olvido más. La fecha que jugamos fue el 25 de diciembre porque veníamos de Japón. Pierdo el campeonato por penales. Hablo con, ya desde Japón habíamos hablado, estaba el señor Culebro, Romano. Pepe Romano. Pepe Romano y Peláez. Y ya en Japón le dije, necesito la característica de este y este. Y San Huesa, ya había hablado en la habitación con San Huesa. Ya sabía cómo iba a jugar el equipo porque ya acá tenía a Samudio. Claro, ya sabía el equipo. Tiene toda la razón él. Viene enero, nada. Y en enero ya me encuentro que ya, cuando vienen de las pocas vacaciones porque ya va a arrancar el campeonato, San Huesa, dije, no juego más, no juego más y se va a Toluca. Yo dije, ¿y ahora qué hacemos? Y no viene. Y la pensé, dije, no, lo que me van a decir, cómo que renuncio, viste, cuando la pensá, la pensá. Y me quedé. Bueno, fíjate que tuviste que poner un Diego Laine en un equipo de... ¿Y ahí hasta dónde llegaste en ese torneo? Perdemos en el... Me gana por goles en la última fecha que le gana Morelia. Y no califique. Ah, no calificaste. No. Y se termina. No, se terminó el contrato y no te renuevan, ¿no? Que se viene Herrera. Ok. Pero a mí me... Yo me reía porque todos te echaban la culpa a vos. Y yo decía, pobre... Me llamar... La verdad, a esta altura, como vos, cuando ya tenemos cierta edad, nos reímos de las boludeces que dicen. Es decir, vos fíjate que si te culpan al técnico, no puedes traer nueve jugadores, ¿no? Es decir... Algo estaba mal. Me parece que sí, porque si traes nueve jugadores, imagínate. Sí, había razón. No, me parece que sí. Pero la prensa no te... No piensa, ¿viste? A ver, no es que no piensa. Y vos estás mucho en eso, que lo tenés que saber. Creo que vende más, y entraron en ese círculo, vende más lo negativo, el chisme. Mucho más, claro. Entonces... ¿No lo dijo Morales? Allá cuando lo estuvimos en México. A mí, entre más le va a llamar al fútbol mexicano, más me dan para hablar. El brujo. No lo dijo. Grabado, ahí está, el brujo. Pero todo eso le hace daño al fútbol. Claro. Claro que sí. O sea, toda la gente cree que tiene la razón él. Claro, eso es lo que yo digo. O sea, toda la gente tiene la razón él, pero también ya hoy por hoy es vendo y mi mercadotecnia. Yo siempre digo, la responsabilidad que hay atrás de portar un micrófono es gigante, porque la gente cree en lo que uno dice. Esa es la verdad. Para terminar, y la verdad un gusto de haber estado acá contigo y vos que llegaste a la selección, que te formaste. Sí se puede seguir formando jugadores acá. Claro que se puede. O hay que creer lo que están diciendo esta prensa algunas veces, increíblemente, que manda mensaje al tío, al abuelo, al que tiene el nieto, al que tiene el hijo. Que hay que formar los jugadores afuera. No, no, no. Hay que formar los jugadores afuera y venderlos, ¿no? Estamos al contrario, ¿no? O sea, ¿para qué lo mandas de 14? No, a 16 y 17. No digo, a Europa, por decir 16, 17, 15. Fórmalo aquí, hazlo bien y mándalo. 19, 20, 19, 20, 18, 19, 20. Pero que ya juegue en primera. Ya juegue en primera. Sí, sí, sí. No estoy equivocado. No, no, no. Yo soy de la idea. Porque si te formaste vos y viste calidad de jugadores que se formaron acá, no allá. Y con grandes jugadores, ¿eh? Pero es lógico que tengo grandes jugadores. Hablaste de Luis García, Hernández, Palencia, Contemo, Pavel. Bueno, capaz que fue otra época. ¿Cómo se llamaba los dos centrales? Perales, uno. Bueno, con Miguel Mejabarón me tocó también la fortuna de jugar con selección. Y Suárez, ¿no? Claudio, Suárez y Perales. Jorge Rodríguez. Pero el lateral ese de ataque como Ramírez era impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Que después estuvo acá. Es decir, lo mismo que yo encontré. El cuatro me tocó, la selección. El cuatro estuvo acá ayer. Sí, me tocó también. No, pero... Asper, Andrés. Yo digo que alguna vez... Aguirre, todavía Aguirre me tocó. Pero es increíble que la prensa alguna vez, como bien dice él, que mande esas cosas. Porque quizás el papá, el abuelo... ¿Qué se cree eso? Cree eso y lo quieren mandar a Europa, ¿me entiendes? Es increíble. Hay veces que... Por eso la gente como él, que llegaron a la selección, jugaron, se enfrentaron contra un Brasil, Copa América. Fueron formados acá. ¿De qué me venían hechos acá? Hechos 100% acá. No, pues como hace Argentina, Brasil, Uruguay, los hace, los forma y los vende. La diferencia que yo te decía ayer, no sé si fue ayer o fue hoy, ya no sé de tanto que hablamos. Sí, sí, ya me confundo de lo que te voy a decir. Es muy... Allá no hay tantos técnicos extranjeros. Ah, no. Entonces al no haber tantos técnicos extranjeros, creen en el jugador argentino. Si acá hubiera... Parece que están borrando a los técnicos mexicanos y vienen los extranjeros, entonces le vale... No, y si me apuras un poco... Un gorro. Y si me apuras un poco, los clubes ya en básicas tienen a gente española, extranjeros. O sea, peor todavía, porque al fin de cuentas no producen y sí compran.